Música Vecinos y vecinas, la verdad es que es un placer poder estar aquí hoy, esta noche. Y claro que sí, que como alcaldesa de Cartagena tenía muchas invitaciones para poder asistir a diferentes fiestas de diferentes barrios y diferentes pueblos. Pero hoy aquí tenía una cita pendiente con todos vosotros, con vosotras, para demostraros nuevamente que el gobierno que dirijo, que el Ayuntamiento de Cartagena, claro que tiene y ha adquirido un compromiso serio con este barrio y que no os vamos a dejar tirados porque lo campano está en la agenda del gobierno del Ayuntamiento de Cartagena. Y aquí estoy, como decía, pregonando vuestras fiestas. Después de 12 años en el que no habéis tenido fiestas y donde nos tocó apostar de una forma decidida por ayudaros y empezamos por las fiestas, pero vamos a seguir con otras actuaciones que también son importantes para sacar adelante a este barrio, nos va a costar, porque desgraciadamente ha estado olvidado. Pero si de algo sabéis vosotros, es de lo que cuesta salir adelante, es de ser gente luchadora, con tesón, con esfuerzo, con ahínco y demostrándole a toda Cartagena que vivir en este barrio es lo más grande y hermoso que puede ser de un cartagenero o una cartagenera, claro que sí. ¡Viva lo campano y vivan sus vecinos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!